¡Hey, muy buenas a todos! Aquí Salcomentando Yo hoy os traigo solo un vídeo, pero es un vídeo bastante chulo La verdad, estoy haciendo esta intro después de grabar el vídeo Porque, bueno, pues tenía dudas sobre qué subir hoy Porque ayer me saqué una partida muy chula En el Infinite, que es una racha de 30 Solo armándolo por equipos, el nuevo Juggernaut Por así decirlo, pero bueno, he dicho No sabía qué hacer porque ya había grabado los lives Los he grabado hace nada, o sea, hace un rato Me he puesto a editar el vídeo y tal, pero bueno Pues he dicho por Twitter, vamos a ver qué opina la gente, ¿no? Por eso os digo siempre que me seguáis en Twitter y tal, que lo tenéis en la descripción Y todo eso, y bueno, pues Sé que es verdad que ahora cuando estaba editando el vídeo He visto que ha ganado un poco más, por un poco más Infinite Warfare, pero estáis viendo que había 400 votos Y las cosas no se me han aclarado mucho Porque estaba todo con el 50% Y he dicho, bueno, pues como hace desde el viernes que no subo Modern Warfare Remaster Pues por variar un poco, como solo va a haber un vídeo hoy Les voy a subir esto y mañana, ¿vale? Pues a primera hora, es decir, a la tarde A las 3 o 4, os subiré La partida que os debo, ¿vale? del Infinite Warfare Simplemente por no ser muy repetitivo Y no dejar de subir tampoco Modern Warfare Remaster Así que, ¿qué tenemos hoy, chavales? Tenemos este combate en jaula Que se llama Toda la Vida Enjaulada Lo que pasa es que le han cambiado el nombre Uno contra uno, sin restricciones Cada uno puede jugar con lo que quiera Sin radar activo Y bueno, y en este caso voy a jugar solo M40 con Sniper Las partidas han estado muy chulas, chavales Y bueno, pues os he dejado un poquito de música trance de fondo en los gameplays Aquí no, obviamente, no sé qué habré puesto Pero en los gameplays he dejado un poco de trance Para acompañar el live Todo eso está en live, ¿vale? Les ha grabado hace nada Así que simplemente espero que os guste Que le deis like si os ha encantado y todo eso Porque puede convertirse en una serie Eso, la partida se puede convertirse en una serie, ¿por qué no? Así que, bueno Espero que disfrutéis con las partiditas, gente Bueno, pues vamos al lío Llevará Titán a este señor Es siempre la duda que tengo Los uno contra uno cuando quiero jugar a Sniper Así que si lleva a Titán Pues le meteré un tiro Y sacaré la pistola, ¿vale? Llevo la diga de secundaria Si no me equivoco Así que, bueno, me ha gustado Me ha gustado mucho la animación del Sniper Mirando ahí un poquito el cerrojo Así tiene la bala en la recámara y tal Vamos a ver si realmente El tío lleva a Titán o no Como llevo a Sniper Tengo que guardar un poco las distancias Aunque la llevo con Ako Pero no sé dónde está el tío Porque estoy buscándole Estoy viendo las patadas que le estoy metiendo en la botella Pero a él no le oigo Así que estará quieto Vale, acabo de ver Ah, va a Sniper también Entonces me mola el tema Me mola el tema Uno contra uno a Sniper Eso es bien A ver Otra más No sé cuánto es, ¿vale? No me acuerdo Antiguamente era 10 Pero bueno Ya no se puede hacer Spawn Trapp Me han dicho, creo Así que Tengo vídeos haciendo Spawn Trapp En uno contra uno Y antes jugaba bien Ahora pues Sin más Pero bueno Ya lo he visto Así que ya voy a ir a esa zona No voy a utilizar Hitmarker No voy a utilizar en principio Stunz ni nada de eso, ¿vale? O sea No sé que me guarre él Yo no lo voy a guarrear Hay que ser hombres Madre mía Estoy OP A ver Rácido por aquí Lleva silencio mortal creo Así que no le oigo Pero bueno Yo también llevo, ¿eh? O sea, no llevo puntería estable No voy a hacer Hasco Quiero ir a Quick Le he visto por aquí Así que Nos acercamos Tenemos el aéreo No lo voy a tirar tampoco Creo que es a 10, ¿vale? Creo que es a 10 Antiguamente era a 10 Y por lo que estoy viendo En este juego También lo han puesto a 10 Molaría Madre mía Que os estoy resistiendo Molaría que Que lo pusieran a más Ah, se ha fallado Molaría que lo pusieran a más puntos Estará por aquí el tío Ahí está otro Helicóptero No lo voy a tirar, ¿eh? Como os digo No quiero tirarlo Yo quiero ir a Sniper Vale, me acaba de ver Uf, casi le engancho en la cabeza Le damos otra vez Tengo que echarle un pique aquí A alguien que maneje a Bri Y seguramente le diera un día De echar un pequeño pique Aquí con el Sniper Llevo la sensibilidad muy baja Pero bueno, da igual Realmente tampoco hace mucha falta En unos contra unos Vale, está en el coche Así que le vamos a buscar otro ángulo Y... Ahí está Bueno, por la primera partida Muy bien, la verdad Recuperando sensaciones con el Sniper Es que yo antes tenía un callo que flipas Y bueno, parece que no se ha perdido más el toque Así que si os parece Vamos a buscar la siguiente partida Creo que voy a jugar 3 Porque he visto que es a 10 Y son muy cortitas Bueno, la primera bien 10-0 Vamos a por la siguiente Bueno, vamos allá con otra A ver qué arma lleva este señor Eh... He jugado otra antes Lo que para acá ha sido hiper aburrida Porque ha tocado un mapa El mapa de distrito que es muy grande Y el tío estaba campeando encima en esquinas Y ha durado la partida muchísimo Ha sido súper aburrida Y esto mola O sea, hay mapas que son buenos para uno contra uno Como cargamento Y otros que son lamentables A ver, ¿dónde ha nacido este señor? Por ahí no parece, ¿no? No sé con qué arma irá Así que... Ah, va con Sniper también Vale, pues uno contra uno Sniper Guay, me mola Me mola el rollo Si lo veo mejor Yo voy a andar por aquí, ¿vale? Con cuidado, obviamente Pero bueno, sabiendo que va Sniper Puedo arriesgarme un poco más Es más limpio el duelo, ¿no? Cuando me vienen con Titan y su fusil Pues es una... Es un poco más putada Pero bueno Por cierto, no lo he dicho Pero un truco con el Sniper Para que no falléis balas En el sentido de... Con este Sniper En este juego Bueno, con cualquiera En este juego Si disparáis Mientras os movéis La bala puede que salga torcida ¿Vale? O sea, en plan Que no vaya a la bala Donde estáis apuntando Y luego decís Tío, es que la bala No ha dado donde yo estaba apuntando Eso es porque Os habéis movido Cuando habéis disparado Tenéis que hacer Quietos, drag ¿Vale? Quietos y drag ¿Qué es lo que hago yo? Drag es mover Es como en el counter Ahí está ahí, ¿eh? El drag es como en el counter Un flick Buah, qué mala suerte ha tenido Macho Hitmarker En el counter se llama flick Que es mover el... El arma Mientras disparas ¿Vale? Espera, no voy a... No voy a hacer hardscope ¿Vale? No quiero ser sucio Como os he dicho Pero estará por aquí Hitmarker Uno por uno Vale Le había hecho hardscope Pero le he quitado la mira, ¿eh? No he sido ahí sucio Bueno, momento bien, ¿no? Estamos imbatibles Ya os digo Tengo que echarle... Uy Vamos por hablar Me han nacido detrás Y no lo he visto Tengo que echarle un pique A alguno que maneje Con sniper Me apetece Estaría guay un vídeo De alguien que maneje Mucho, mucho Con sniper en este juego Yo antes manejaba muchísimo Y pues no he perdido mucho el rollo Pero no es comparable Al nivel que yo tenía antes ¿Vale? Es como todo Si dejas de jugar Bueno, a ver Tengo vídeos en el canal subidos Que yo hacía spawn trapital Con el sniper Nunca he sido sniper puro 100% Pero este juego Siempre me ha gustado mucho El M40 Voy a meterle Intentar meterle NOSCOPE, ¿va? Tengo el ataque aéreo Que no lo voy a tirar Como os digo Bueno, tengo el helicóptero De hecho Me ha salido mal el... Le he visto en el fondo Voy a por él Quiero meterle NOSCOPE Para poder ser, ¿vale? Creo que está por aquí Me está tirando mierda Toma La última NOSCOPE Pues ahí está, chavales 10-1 Me ha pillado por la espalda despistado No se puede todo En esta vida siempre ser perfecto Así que si os parece Vamos a ir a por el último Yo creo A ver si toca un mapa Que sea diferente de cargamento Pero no muy grande Porque es que En este mapa duran poco Pero en otros mapas duran demasiado, ¿no? Así que venga Vamos a por la última, gente Bueno, ojo Me está metiendo en una partida empezada Esto es de alguien que se ha ido Con lo cual Puede que remontar esta partida Este suculento Así que a ver Cómo está la partida empezada Porque el que estaba jugando Se ha ido Uno de ellos Me va a meter a mí Así que Voy a coger mi clase de sniper Parece que va con P90 No sé si lleva titán No lo he visto Voy a meter un poco de hard Vale, no, no lleva titán Vale, no lleva titán Vale, vale, vale Me queda claro Vamos a ver si le... Bueno, está 0 a 0 O sea, el tío se ha ido Según ha empezado la partida O sea, que no es porque... Ah, vaya Ah, se ha puesto sniper Eh Vale, ahora estoy fallón ¿Lleva titán en el sniper? No me ha hecho casi daño No ¿De dónde coño me ha dado Para hacerme tan poco daño? No sé No sé cómo me ha dado Para hacerme tan poco daño No voy a tirar rachas Como os digo Ni siquiera el UAV Ahora me ha dado a través del... Del container Por eso me ha hecho poco daño Algunas veces estoy un poco manco Hay tiros que no debería fallarlos, eh Pero bueno Me mola que toque cargamento En verdad no Porque es poca variedad Para vosotros en el vídeo Pero en verdad es el mejor mapa Para unos contra unos No tenemos el aéreo No lo voy a tirar Si fuese un tío más guarro O fuese otro mapa Puede que me lo pensase Pero aquí no Y yendo en la sniper Porque antes iba con P90 Pero ahora que va a sniper Pues no lo voy a guardar al chaval ¿Sabes? Esto está siendo aquí Un duelo de hombres Uno contra uno Eh, se ha cambiado Se ha puesto otra cosa Le estoy siguiendo Porque le estoy escuchando Se me tiene el container Qué cabrón Se ha puesto la P90 ¿Lleva titán? No, lleva fuerza, vale Eh, se ha puesto otra vez la P90 Ya que el sniper No le ha funcionado demasiado bien La ha hecho hitmarkers al pobre Te he oído, te he oído Lleva... No lleva silencio mortal Oh, mierda Sin querer he cambiado de arma Bueno, creo que le he dado Sin querer a lo de la racha O sea, en plan Al girarme rápido Este nos está poniendo más difícil Si nos rusian con P90 Es mucho más complicado, vale Así que me estoy pensando A lo de la racha, sí, compañero No ha sido honorable Vale, viene por la derecha Vale Por derecha otra vez ¿No? ¿Izquierda? Fallado el headshot ¡No! Quería hacerle el nosco Pero me ha salido mal el doble tap Esto está más emocionante A ver, también es verdad Que el cabrón con la P90 Si yo fallo, él me mata ¿Sabes? Es así ¿Derecha? ¿Medio? Oh, mierda ¿Qué he hecho? Sin querer darle el cuchillo Tengo... Es que tengo una... Un mando con palancas Y justo cuando iba a disparar Dale el cuchillo He hecho así Y no le he podido disparar Soy retrasado Bueno, voy a ver si lo... Ah, mira, lo acabo de ver Toma En el cráneo de nosco Ahí está Bueno, esta está más complicada La verdad es que el tío Me está rusando con la P90 Y si fallo, pues estoy muerto Obviamente Así que... Bueno, pues aquí vamos a ver la kill cap Yo creo que me voy a echar otra, tío A ver si sale otro mapa Porque me he cagado en ganas de más Ahí están los cuchillos Me voy a robar el sniper Para matarme al sniper Pero se ve que lo suyo No ha sido el sniper, ¿eh? La P90 la verdad es que es buena arma Es recomendable Si queréis jugar unos contra uno Porque mata muchísimo de cerca Así que bueno, vamos a por otra más Bueno, pues mapa de backlot O terreno en obras Es un poco más grande Así que aquí sí que voy a tirar El UAV al menos, ¿vale? Depende cómo juegue él Si me guarda mucho Pues si me saco rachas Se las tiro, hombre Obviamente, ¿vale? Pero nada De momento no lo vamos a hacer Esta vez sí que igual No voy tanto a quick Por el tamaño del mapa, ¿vale? A ver si lo escucho también Me voy a subir a una altura Para ver si lo veo Igual va a pensar él como yo, ¿sabes? Pero mi prioridad es buscarle A ver si lo veo Ah, mira, acabo de ver Parece que va a sniper él también Así que yo me voy a mover, ¿vale? No me voy a quedar todo el mismo sitio Pero parece que él también va a sniper Así que guay Aunque es un mapa un poco más... Tengo curiosidad Si se puede subir a la palmera de ahí Si hubiese salido... Bueno, es que este mapa La verdad es que no es de unos contra unos, ¿vale? Es un mapa un poco grande Estoy mirando un poquito A ver si lo veo Por ahí, por allá No... Ah, me ha subido por mí No sé si lleva regular él Yo estoy con Akog Y estoy intentando meter Quicks, ¿vale? O sea, no hacer Harscope como un cabrón Pero, vale, parece que le gusta mucho esta zona Así que me voy a quedar por aquí abajo No quiero guardarla tampoco mucho en las alturas Lo que no sé es si... Si lleva silencio mortal o no también Para ver si le puedo escuchar Porque igual me pilla por la espalda Y me pilla ahí desprevenido, ¿sabes? Pero estoy dando unas cuantas vueltas por el mapa No me gusta... Como ya sabéis no me gusta quedarme quieto mucho Aunque lleve sniper Y ahora mismo no lo veo Ni lo oigo Aunque estoy hablando Y me molesto yo solo hablando Pero bueno Para hacer el vídeo más divertido, obviamente, ¿vale? Si no jugaría aquí todo concentrado A lo tryhard No me gustaría que empiece a pillar Y se ponga titán O se empiece a campear Y todo eso, ¿sabes? No sé si me entendéis Mira, lo acabo de ver otra vez Toma Sí que voy a tirar el luego, ¿vale? Básicamente para saber dónde está Para no alargar demasiado la partida Vale, acaba de nacer en el respawn de C Así que vamos para C Eh, no quiero alargar demasiado la partida, ¿vale? Pero está aquí Kill marker Pero ha muerto ¿Qué lleva él? R-300 Este sniper es un poco más complicado De utilizar, ¿vale? Voy a ver si meto un quick Soy muy malo con el R-300 yo, ¿vale? Pero él está por aquí A ver si le meto el quick Me ha visto, ¿no? A mí no me gusta, ¿eh? El R-300 O sea, os lo digo en serio Es como muy lento O sea, en ese sentido Sí que yo tengo ventaja respecto a él Porque esto es mucho más fácil Esto que llevo yo Que lo suyo No me gusta O sea, es un sniper que nunca cogía Porque yo decía Teniendo él Pues me ha dado, ¿eh? Vale, buena Ese... No sé cómo se llama Si cante reloj Quick reload Lo del tema de acelerar el cerrojo Haciendo double tap en este juego No me acuerdo cómo se llama Pero, como os decía El R-300 A mí no me gusta Porque mucha gente me lo ha preguntado En los comentarios Respecto a tema de ¿Por qué debería elegir el R-300 Al M40? Pues es por gustos Pero el R-300 Tiene más retroceso Y a mí Con Acox no me gusta Cosa que el M40 sí Y aparte El R-300 tiene una bala menos En el cargador O sea, el retroceso es raro Es diferente Es peor en mi opinión Igual es un poco más Eh, se ha subido ahí, ¿no? Igual es un poco más Sí, le he visto, vale Eh, un momento, eh Voy a pillar otro ángulo Igual es un poco Más preciso A la hora de girar Y todo eso Pero Se mueve más Y voy a subirme Esperad Voy a subirme a otro sitio Para tenerle ángulo Bueno, sí Si asoma a él Pues lo mato yo Eh, pero Sí que es verdad Que a mí nunca me ha gustado R-300 Es decir Si tengo que elegir entre los dos Eh, por muchísimo Me quedo con este, ¿vale? Mierda Ahora me ha dado él A veces le está haciendo Unos cuantos hitmarkes También es verdad que Eh, la Acox le suma Un poco de daño al sniper Y hace que no dé tantos hitmarkes Aunque yo también he hecho Alguno que otro Pero bueno Obviamente Mira, él también No creéis que tampoco Es del tío malo del todo No me está fallando mucho, eh Lo que pasa es que Yo hay muchas veces Que estoy más rápido que él Pero Porque mi mirilla también Apunta más rápido Pero bueno Si le encuentro ahí Un poquito despistado Como ahora Voy a coger Para hacer la última baja Me gustaría coger Ah, no Me llevaba el mío Vale Me voy a quitar el sniper Ahora sí que tengo el suyo Para la última baja Voy a coger el suyo Creo que me ha nacido aquí Por... Me estoy aprendiendo más A menos los respawn de este mapa Y creo que me ha nacido por aquí De... Vale Pues sí ¡Oh! Me he tumbado justo ahí Está ahí, tío Vale Pues... Voy a tirar el radar, ¿vale? Para la última baja Y a ver si puedo matar... Es que no me gusta nada De 700 Lo digo No es malo O sea, hay gente que juega bien con él Y tal Que le gusta Pero a mí personalmente no me gusta Y con regular El M40 por ejemplo Se me da bien Pero para unos contra unos Prefiero sinceramente La AKO ¿Vale? Porque es mucho más frenética Te puedes mover más Y todo eso Pero bueno, ahí está 10-3 Por cambiar un poquito En este último mapa De Terreno en Obras Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y oye, si queréis de vez en cuando Puedo convertir esto en esta serie Y subir más vídeos de estos unos contra unos Contra gente random Porque la verdad es que son divertidos Juegos de Sniper y tal Así que nada más Si os ha gustado dejar vuestros me gustos Chavales, favoritos Y suscribirse para más vídeos de Call of Duty Adiós gente